Yo apoyo al 100% las reivindicaciones de los médicos residentes. Y de hecho, una de las primeras cosas que haremos cuando lleguemos al Colegio de Médicos va a ser eliminar las cuotas a los médicos residentes. Porque creemos que su situación económica es tan precaria que no tiene sentido que además el Colegio de Médicos les esté cobrando cuotas. Y por lo tanto, es cierto que no sabemos qué situación económica nos vamos a encontrar en el Colegio de Médicos y eso es una preocupación que yo tengo. Y de hecho, la primera cosa que voy a hacer va a ser una auditoría para tener una idea de cuál es la situación económica del Colegio. Pero creo que es fundamental el eliminar las cuotas de los médicos internos residentes. Y además de eso, que sí está en nuestra mano el hacerlo, porque eso depende de nosotros, el apoyar fuertemente las reivindicaciones justas que tienen los médicos internos residentes.